La CFA se ha convertido en nuestro amigo, nuestro aliado. Un amigo que siempre está en las buenas y en las malas. Que siempre ha estado con nosotros llevándonos de la mano para que crezcamos y mejoremos como empresarios y como personas también. Cooperando, ganamos todos. CFA, CFA. Tomó la decisión de aplicar un refuerzo de vacuna COVID a toda la población colombiana entre 18 y 49 años de edad. Este refuerzo complementa las decisiones ya tomadas de refuerzo para la población de 50 años o más de edad. La aplicación del refuerzo se hará a los seis meses después de la segunda dosis o dosis única para cada ciudadano del país y se hará de manera progresiva con base en la medida que se vayan cumpliendo, que se han cumplido las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación y en la medida que esas poblaciones vayan cumpliendo los seis meses de aplicación de vacunas. Por lo tanto, iniciaremos como decía el día 24 con la población de las etapas que fueron vacunadas en las etapas 1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación. Esto quiere decir, todos los trabajadores del área de la salud entre 18 y 49 años de edad, toda la población que trabaja en funerarias, en servicios de vacunación, técnicos y epidemiólogos de entidades territoriales, médicos tradicionales y sabedores ancestrales, pilotos y tripulaciones nacionales y transporte aéreo internacional. Población iniciará su vacunación de refuerzo a partir del 24 de noviembre.